El niño fantasma de un centro comercial en la Ciudad de México Un humilde anciano trabajó como vigilante en la construcción de un centro comercial, Parque Alameda. Durante su primera noche de trabajo, escuchó un llanto lejano de un niño. Apuntando con su linterna, fue a buscar a la persona que lloraba, pero no encontró a nadie. La siguiente noche lo mismo ocurrió, pero esta vez vio moverse una carretilla. A pesar de su miedo, su esposa lo alentó a seguir trabajando, ya que era difícil encontrar trabajo a su edad. Ella le sugirió, Habla con el niño y llévale estos dulces para que deje de llorar. El hombre respondió, ¿Estás loca mujer? ¿Me da miedo volver? ¿Y tú esperas que hable con ese fantasma? No seas miedoso, los vivos son más aterradores. Respondió su esposa. Aunque asustado, el vigilante tomó un trago de agua ardiente para agarrar valor. Cuando escuchó nuevamente el llanto, preguntó, ¿Por qué lloras? No hubo respuesta, solo le arrojaron unas piedras, no para herirlo, sino para hacerse notar. El vigilante le dijo, Mira, te traje un dulce para que dejes de llorar. Si quieres algo más, puedo ayudarte. Dejó el dulce y se fue. Al amanecer, antes de irse a casa, revisó el lugar donde había dejado el dulce. Encontró una foto de un hombre, una mujer de mediana edad, dos niños que parecían gemelos y una anciana. Aunque la foto estaba dañada y llena de tierra, se podía distinguir. La tomó y se la llevó a su esposa diciendo, Mira lo que me dejó el angelito. La esposa le respondió, Parece que quieres ser tu amigo y te está mostrando a su familia. Por la noche, el hombre regresó la foto y dejó más dulces. Ya no escuchó ningún llanto. Al amanecer, uno de los albañiles le dijo que el arquitecto quería hablar con él. El arquitecto molesto le preguntó, Oiga, ¿Por qué borró la pizarra con actividades de la semana? Y escribió esa frase sin sentido. El vigilante confundido, volteó a ver la pizarra, donde se podía leer. Ayuda, papi, mami, ¿Dónde están? Abue, tengo frío. Hermanito, ven. No sé qué tipo de broma sea esta, pero no es graciosa. Además, tendré que volver a escribir la rutina. Váyase y que no se repita viejo tonto. Dijo el arquitecto enojado. El vigilante le contó todo a su esposa y ella le sugirió, Pobre niño, se siente solo. Deberías haberle dicho al arquitecto lo que ha estado sucediendo. ¿Estás loca? ¿No ves que ese señor tiene muy mal genio? No me creería. Respondió el vigilante. Tú decides, pero si el niño hace otra travesura, volverán a regañarte y quizás hasta te despidan. Dijo la esposa. Esa misma noche, el vigilante llegó como de costumbre y antes de que algo ocurriera, habló al pequeño espíritu. Te traje un rico chocolate, amiguito, pero no te portes mal, porque si lo haces, no te daré nada más. Déjame trabajar y ve a jugar con las piedras. Un viento helado se sintió, se le erizó la piel, pero siguió con su recorrido. Antes del amanecer, revisó que todo estuviera en orden, para evitar ser regañado por el arquitecto. A unos pasos del futuro elevador, vio una silueta de humo de un niño y le preguntó. ¿Eres tú? ¿Te gustó el chocolate? La figura se volvió más definida y el hombre pudo ver como el niño de la foto tomaba forma y finalmente habló. Gracias por los dulces. Estoy esperando a mi familia, pero no llegan. ¿Puedes ayudarme? Diles que sigo aquí. Impactado el hombre le dijo. Dime tu nombre y dónde puedo encontrarlos. Me llamo Luis y vivimos aquí. Pero, ¿cómo puedes vivir aquí? ¿No te das cuenta? Esto es una construcción. Solo estamos tú y yo. Además, tú ya estás. Antes de terminar la frase, los albañiles madrugadores comenzaron a silbar para entrar y comenzaron su trabajo. El vigilante nervioso abrió y un albañil notó su pálido rostro y le dijo. Vámonos, aquí hay espantos. Te ves muy mal. Seguro andas bien crudo. Eso de los espantos lo dices de broma, pero ven una noche, a ver si aguantas. Respondió el velador. Ni loco. Contigo ya son siete veladores que dicen lo mismo. Que se aparece un niño. ¿Y quién es? Preguntó el velador. Solo Dios lo sabe. Pero algo está pagando. Eso es seguro. Concluyó el albañil, listo para empezar a trabajar, dejando al viejo velador sin respuesta. El velador ya no pudo dormir. Esperaba ansiosamente que llegara la noche para ver si podía encontrarse con el niño defunto y saber más sobre su historia. Ese mismo día por la tarde noche, se apresuró a ir al trabajo, sin contarle nada a su mujer sobre lo sucedido. Llegó al lugar y todavía no había oscurecido por completo. Algunos albañiles aún estaban cambiándose de ropa para irse a casa. Entre ellos comentaban los sucesos del día. El velador escuchó a uno de ellos decir, No le digas nada al arquitecto. Se va a enojar. Otro respondió, ¿Pero por qué? Solo hicimos nuestro trabajo y al excavar para los cimientos, ¡Apareció el huesito! El velador asombrado interrumpió, ¿Qué huesito? Un albañil le respondió mostrándole un pequeño cráneo humano y despojado que tenía envuelto en un saco vacío de cemento. Este pequeño se ha ido, dijo el albañil. El velador lo tomó con lágrimas en los ojos y lo volvió a cubrir con el saco, llevándolo al cuartito donde solía vigilar. Los albañiles se miraban pensando en lo mismo hasta que uno de ellos rompió el silencio. Este viejo está loco, ¿Para qué querrá eso? Se fueron platicando y quedó en silencio nuevamente. La construcción volvió a quedarse vacía. El velador caminaba por el lugar, llamando a Luis con el cráneo entre sus manos. Hasta que por fin viene entrada la noche, el niño apareció. ¿Me trajiste dulces? Preguntó al velador con ternura. Sí, pero dime Luis, ¿Dónde te encuentras? Pues aquí, esta es mi casa. Bueno, vivo en el primer piso de este edificio. Todos le llaman el edificio Aztlán. No Luis, esto ya no es un edificio. Aquí se está construyendo un centro comercial. No es cierto. Mira, aquí está la sala, allá la cocina y para allá las recámaras de mis padres y la de mi abuelita. Nada más que llevo mucho tiempo esperando que vengan por mí. Entonces, el velador empezó a conectar ideas que le hicieron deducir que el cráneo encontrado pertenecía a Luis y que podría encontrar a su familia si le hacía más preguntas. Luis, ¿sabes tu nombre completo y el nombre de tus padres? Necesito esa información para ayudarte a buscarlos y que vengan por ti. El niño proporcionó los datos y el velador los anotó en un papel. Como de costumbre, los primeros albañiles ya estaban por entrar. Se veía que se acercaba una tormenta. El velador se apresuró a irse a casa ya que al ser mayor no quería mojarse y enfermarse. Se fue rápidamente pensando en cómo podría buscar a los padres de Luis. En casa, su esposa lo esperaba para desayunar y que él pudiera descansar unas horas antes de prepararse para volver al trabajo. ¿Cómo te fue, viejo? ¿Qué pasó con el niño? Por alguna razón, el velador no quiso hablar de eso y solo se encogió de hombros y siguió comiendo. Más tarde se preparó para salir de su casa. Su esposa intrigada le preguntó Oye, ¿a dónde vas? El velador mintió. Voy a ver a mi compadre. Hace mucho que no lo visito. Después iré al trabajo. Nos vemos mañana, mujer. Llegó a los alrededores del centro histórico, específicamente entre las calles de la colonia Doctores, cerca del edificio en construcción donde trabajaba. Se disponía a preguntar por los padres del niño para ver si alguien le podía dar alguna pista sobre su paradero. Sin embargo, al buscar en la bolsa de la chamarra, no encontró el papel donde había anotado los nombres. Le resultó imposible recordarlos, ya que los apellidos eran poco comunes. Dio varias vueltas intentando recordar, hasta que se dio cuenta de que ya era casi hora de llegar al trabajo. Entrando a la construcción, un albañil le dijo «¡Qué bueno que llegaste temprano! ¡El arquitecto te está esperando!» El velador preocupado se dirigió al lugar donde el arquitecto solía sentarse a regañar al personal. «¡Buenas noches, arquitecto! ¿En qué puedo ayudarle?» El arquitecto sin saludar se limitó a preguntar «¿Qué demonios pretende hacerle a mi familia?» Temeroso y desconcertado, el velador respondió «¡No sé de qué me habla!» «¡Mire! Encontré este papel en la mesa del cuarto donde usted se queda!» Era el papel en el que había escrito los nombres de los padres de Luis. El arquitecto era un hombre muy desconfiado y solo trataba con los trabajadores en cuestiones muy necesarias. Por eso, casi nadie sabía su nombre y para todos solo era el arquitecto y argumentó lo siguiente «¡Ya viene la policía para acá! Porque estoy seguro de que usted quiere hacerme daño o secuestrar a mi familia!» dijo el arquitecto al velador. El viejo velador titubeó antes de hablar, pero finalmente se armó de valor y explicó por qué tenía esos nombres anotados. «¿Y entonces el niño está esperando a su familia?» añadió. El arquitecto se llevó las manos al rostro y visiblemente afectado y al borde de las lágrimas, le pidió al velador que lo llevara al lugar donde tenía el pequeño crack. El velador desconcertado le preguntó «¿Qué le pasa? ¿Por qué quiere ver los restos de Luisito? ¿Acaso no me cree?» El arquitecto le contó su historia. «Los nombres que usted anotó son los nombres de mis padres. Luis era mi hermano gemelo y murió aquí mismo durante el terremoto de 1985. Nunca pudimos recuperar su cuerpo. A mis padres les entregaron un carter irreconocible. Mi madre siempre creyó que no era el de mi hermano». El velador intentó tranquilizarlo diciendo «Cálmese, mire, aquí está la cabecita. Fue encontrada a varios metros de profundidad mientras excavaban para los cimientos». El arquitecto preguntó si solo habían encontrado eso y el velador respondió «La mera verdad no sé. Chancho, Pelón y Toño lo sacaron. Pregúnteles mañana si encontraron más restos». El arquitecto solo dijo «Discúlpeme por acusarlo injustamente». En ese momento Luis se transfiguró ante los ojos del arquitecto y lo vio ir y venir atravesando las paredes. Aunque no se sabe si fue por la emoción o por el miedo, el arquitecto no se atrevió a hablarle. Con pasos lentos se retiró de la obra dejando el cráneo con cuidado en la mesa del velador. Una vez solo el velador gritó jubiloso «¿Ya ves Luisito? Encontré a tu familia. Pronto vendrán por ti mi niño». Se escuchó una risa juguetona y alegre en el aire. Al día siguiente los albañiles que encontraron el pequeño cráneo entregaron un costal con los huesitos de Luis que habían resguardado para llevárselos al panteón cuando descansaran el domingo. Los padres y el arquitecto estaban presentes. Entre llanto y agradecimiento se despidieron del velador informándole que los restos de Luis serían enterrados junto a los de su abuelita. Nunca más se volvió a presenciar nada paranormal en lo que ahora es ese centro comercial. ¡Suscríbete al canal!